Le informamos, esta mañana Bárbara Botellos Antibáñez confirmó a Francisco Javier Salazar Soni como el nuevo director de seguridad pública de León en sustitución del general Miguel Pizarro Arzate. El nuevo secretario será presentado pasado mañana, el miércoles. Vamos a escuchar lo que dijo hoy la alcaldesa Bárbara Botellos. Alcaldesa, pese a que este nuevo funcionario de salud Potosí no influye del que usa de la ciudad, tiene una visión ya clara de cómo es el municipio. Bueno, hay diagnósticos, recuerden que aquí lo importante no somos las personas, son las instituciones, la información que se tiene. Bueno, la formación y el perfil que tiene o que tendrá el nuevo secretario es de una gran utilidad para el municipio porque él viene de la Policía Federal, él tiene estudios también en el tema de prevención que también hay que, no hay que olvidar que a nosotros como municipio nos toca la prevención él está ya con experiencia, incluso ha escrito varios libros, conoce muy bien el tema de lo que es el trabajo de la policía municipal o ciudadana. El próximo miércoles, acuérdense que yo propongo, pero el ayuntamiento es quien aprueba el nombramiento, la propuesta ya está, la idea es que el próximo miércoles ya se haga sesión de ayuntamiento extraordinaria y se presente ahí mismo, no ahí mismo, pero sí se presente ese mismo día la nueva estrategia y a la persona.